En esta oportunidad vamos a escuchar a Teófilo Sánchez, exsecretario general de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré, donde ha anunciado que se tiene que analizar la persecución política a Evo Morales. Mencionó que todo esto empezó a raíz de la multitudinaria convocatoria que hubo en la marcha y lógicamente ante el liderazgo que hoy tiene Evo Morales. También mencionó que durante 30 años persiguieron a Evo Morales y nunca encontraron ninguna prueba. También hoy los dirigentes de las organizaciones sociales de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré están rechazando la persecución política y judicial a los dirigentes. También anuncian que no van a permitir que persigan o detengan a Evo Morales. También en esta oportunidad los campesinos de Santa Cruz, los campesinos cruceños, han anunciado bloqueo escalonado desde el 8 de octubre. Se van al bloqueo ante el incumplimiento del gobierno. Están exigiendo abrogar el decreto supremo 5225, que está afectando el libre acceso a sus tierras. Entonces se viene el bloqueo desde el 8 de octubre. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. Es verdad, hoy día estamos siendo partícipes de uno de los grandes centrales de la Federación Chimoré. Y es la central Chimoré, ¿no? Y más de mil afiliados tenemos. Y por eso hoy día vamos a participar de esta reunión o ampliado ordinario, donde seguramente se van a debatir temas muy importantes. Sobre todo está ahí, orgánico, político, y tema de producción, también tema de la hoja de coca, ¿no? Entonces, en lo cual seguramente de la coyuntura, todo lo que está pasando en el Estado boliviano. A la cabeza de nuestro hermano alcalde, que es Claure, estamos aquí, a la cabeza de nuestro hermano central, la central, nuestra hermana ejecutiva. De esa manera, seguramente, hoy día las bases discutirán, debatirán, analizarán profundamente de la situación. De tanto daño que nos está haciendo el gobierno central, traidor, que en estos últimos tiempos están criminalizando, están atentando contra su vida de nuestros hermanos dirigentes, liderados por las seis federaciones del trópico de Cochabamba. A eso, nosotros, por obligación o por deber, nos corresponde informar a nuestras bases. Por eso nos dan mandato y por eso vamos a estar aquí presentes, para informar a nuestros compañeros y compañeras de base, quienes vienen desde el último sindicato, para poder participar, para ser parte de este gran ampliado que se va a llevar de nuestra central chimorero. El tema de la justicia es otro debate, porque realmente está siendo muy manoseada en el país. Lamentablemente, el tema de justicia hoy por hoy es definitivamente ocupado por el gobierno traidor. Definitivamente. No sé, el Estado de Derecho en Bolivia está en los suelos, no hay respeto, no hay esa institucionalidad a la cabeza del lucho, destruyen a las instituciones, no hay un respeto y educación hacia las instituciones. Por eso nosotros como bases, como exdirigentes, los ampliados, vamos a ver de qué forma podemos salvar a Bolivia de las manos de los corruptos, de los narcotraficantes, que hoy en día nos hacen tanto daño al pueblo obriano. Seguramente todo aquello vamos a estar compartiendo con las bases aquí, entonces por eso estamos a la cabeza de nuestro hermano alcalde, de la federación, todos están aquí, entonces saludamos, mis respetos, mis admiraciones a las autoridades, quienes van a ser parte de este gran ampliado que se va a llevar aquí en el central chimorero. Yo, Filó, me permite una pregunta más. Todos los gobiernos le han hecho una persecución política, pero nunca nadie le ha demostrado nada. Y este gobierno lo mismo, entra en la misma bolsa, lo persigue, quiere intentarle un proceso, pero siempre con mentiras. Lamentablemente más de 30 años dirigente, nuestro hermano Sentebo, pero el imperio yanque, embajada norteamericana, la DEA, la CIA, investigaron más de 30 años procesos que han hecho, ninguno encontraron, no han probado nada. Y hoy a la cabeza del lucho Arce, intentan nuevamente, queriendo procesar al hermano Evo, a los dirigentes, y no van a encontrar nada, no van a encontrar. Entonces, seguramente las bases hoy día van a recibir de la primera mano la información y vamos a informar a los dos bases. Perfecto. Gracias, Teofino. Muchas gracias. Ahí estamos, las opiniones de nuestras ex autoridades también, que ya están predispuestas para que pueda dar inicio a este ampliado ordinario de la central chimorero, que tiene ya la participación de todos sus afiliados, toda la base en todo caso. Bien, con este reporte, a Estudios Centrales. Bien, seguimos con más informaciones desde lo que es el ampliado ordinario de la central chimorero, que ya está con el 100% de sus bases. Comenzamos con Michael Rojas, secretario general. Michael, hay muchos temas realmente para poder analizar, debatir, en este ampliado ordinario. Por ejemplo, el tema de persecución política, que es la coyuntura nacional. Así es, un saludar, muy buenos días a todos los que nos escuchan, por Radio Causacho y Coca, a seis federaciones, al pueblo boliviano. Evidentemente, hoy tenemos ya la presencia como autoridades, de estar presentes en todos los ampliados que tenemos como organización social, en la cual se van a tocar temas muy fundamentales, como la persecución política a las autoridades, tanto departamentales, nacionales, de igual manera también a nuestro comandante Evo Morales Aymes. Algo que muchos de los compañeros de base se han preocupado bastante por la seguridad, y es un tema que se va a debatir. Es muy lamentable, y también siempre hemos ido denunciando, como el gobierno de la corrupción de Lucho Ars y David Choquehuanca han ido persiguiendo a nuestros compañeros, a la gente más humilde. Nuestros compañeros de base están bastante molestos, no es nuestra responsabilidad. Si en algún momento nuestros compañeros de base nos rebasan, para tomar otras movilizaciones. En ese sentido, seguramente hoy día se va a tener un ampliado muy amplio, tocando varios temas como orgánico-político, el tema económico, coca-agropecuaria, pero siempre se va analizando, respecto a la coyuntura actual, con más énfasis, el tema de la seguridad y la persecución a todos los dirigentes a nivel nacional. ¿Hay un abuso de poder que manosea la justicia en Bolivia por parte del gobierno de Catacora, Michael? Sí, es evidente. Esto se puede plasmar, todo lo hemos sentido, lo hemos vivido, no solo lo hemos escuchado, lo hemos vivido. Es una persecución que ahora se podría decir muy aferrante y lo que no se entiende y no se comprende es cómo van coartando la libre locomoción, cómo van coartando el uso de medios de transporte. Nos indigna bastante cómo van limitando a nuestro hermano Evo Morales para poder llegar a sus diferentes actividades. Primero, el tema de combustible. Segundo, tema de vehículos. El tema de aviones para poder transportarse, que siempre ha habido eso, que siempre ha habido esas actividades para poder llegar. Es muy lamentable y con seguridad vamos a estar haciendo seguimiento constante para tratar de no acallarnos como pueblos originarios campesinos. El contenido de todo esto, Michael, por parte de todos los opositores de Evo Morales, tiene que ver con ese sentido de querer inhabilitarlo, iniciarle un proceso para que no pueda estar como candidato del MAS IPCP. Ese es el contenido de fondo porque vieron, por ejemplo, en lo que ha sido la masiva concentración en La Paz que agiganta sin límites ese liderazgo de Evo Morales. ¿Lo ves por ahí? Así es, es una rabieta del gobierno traidor de Luis Arce, Catacorri, David Choque, una rabieta de niño que no saben qué hacer al ver la contundencia, esa marcha pacífica que se ha llevado con millones y millones de compañeros, algo histórico, una de las marchas más grandes en la historia de Bolivia y ha sido comandado por el Estado Mayor del Pueblo y también liderado por nuestro hermano Evo Morales. Es muy lamentable cómo es con esa rabieta, rabieta, ahora quieren hacerse pagar con nuestro líder. No tenemos nosotros la culpa de que nuestro hermano Evo Morales esté siempre con su pueblo, pero lamentablemente David Choquehuanca y Lucho Traidor se han ido por otro camino, se han ido por el lado de la extrema derecha, de la derecha del imperio norteamericano y eso siempre va a tener sus consecuencias. Perfecto, gracias Michael. Listo, gracias. De esa manera podemos observar cómo se está ya preparando todo para lo que va a ser el inicio del ampliado ordinario de la central Chimoré que tiene esta expectativa para poder analizar todos los temas en esa coyuntura nacional, la persecución política, judicial, a dirigentes, a las organizaciones sociales, al hermano Evo Morales, el tema de la corrupción, un análisis seguramente se hará también una evolución de la marcha pacífica. Bueno, realmente hay muchos temas que van a tener su espacio en este ampliado ordinario de la central Chimoré. Con este reporte nuevamente de Estudios Centrales.